Bien, 10 de la mañana con 30 minutos, seguimos avanzando aquí en Tu Conexión Matinal y tenemos invitada especial, claro que si estás con la Ale aquí, es la Millie que viene a ver, me encanta, mira Millie, mira, aquí está, mira, es una modelo de alta costura, sí, por supuesto, sí, porque viene a mostrarnos la colección Otoño-Invierno 2024, Así es, ella es la protagonista de esta entrevista, pero también está con nosotros la doctora Joana Aguirre, médico veterinario, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Hola, bien, gracias, contento por estar acá, de poder entregar algunos tips, algunas sugerencias para nuestra mascota en mejorar su calidad de vida ahora en esta temporada de invierno. Sí, claro que si bien todos estamos viendo que los días fríos causan estrago y nos tenemos que proteger, los animalitos también, porque son parte de nuestra familia. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los mayores riesgos que puede tener un perrito estando en una casa, no? Con estos días de frío igual, sienten tanto frío como nosotros, es necesario ponerle o que esté cerca la estufa, no sé, estoy, o ponerle un abriguito como la Millie, a veces uno peca de exagerado o llega a otro y dice, uy, pero ¿cómo? Bueno, en realidad esto es un tema, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, mira, efectivamente con la calefacción alta, por ejemplo, dentro de la casa sí puede provocar algunos problemas de resequedad en el ambiente y eso causa algunos cuadros de deshidratación a las mascotas. Ya, y también cambios bruscos en las salidas, por ejemplo, de paseo cuando están dentro de la casa, ese cambio también puede generar algunos signos respiratorios en nuestras mascotas. Ah, ya. Por eso es importante saber en qué momento colocar el chaleco, cuándo cortar la climatización, cuándo apagar la estufa, ya, y generalmente los pacientes más chiquititos, de talla pequeña, ya que son más desprovistos de pelo, por ejemplo, chihuahua, yote, claro, de pelaje corto, que tienen menor masa muscular, tienden a ser más intolerantes al frío también, ya, y que están más dentro de la casa. Por eso tiritan más, si quieren estar acostaditos. Exactamente, principalmente mascotas que son de talla más grande, por ejemplo, que son más provistos de pelo, que tienen mayor masa muscular, son perritos que están generalmente más en el exterior, entonces se acostumbran más a una climatización también. Pero es un buen punto lo que señalaba Yanka, el tema de los chalequitos, de la ropita, que es tan linda, ¿no? Que a uno le gusta vestirlos bonito. Exactamente. ¿Puede ser contraproducente realmente para su pielcita, su pelaje, o hay que hacerlo esporádicamente? Exactamente, esa es la clave, hacerlo esporádicamente. Por ejemplo, en esta temporada de invierno, lo ideal es que la ropita que se utilice sea cómoda. Lo más importante es que sea fácil de colocar, fácil de sacar, que sea ajustable, que la mascota se sienta libre, que pueda jugar, y que efectivamente se coloque, por ejemplo, cuando van a salir de la casa. Si están dentro del ambiente, está climatizado, en una temperatura buena, más o menos cuando ya van a salir al paseo, ahí es conveniente colocarle un chalequito. Ya que puede ser, como aquí, como está la mili, puede ser este chalequito, que es de algodón, y ya generalmente el algodón es recomendable porque es una textura suave, ya no causa problemas tanto en la piel, de irritación, y también se pueden utilizar algunos chalequitos, por ejemplo, como este. ¿Sabe modelar? Sí. Mira, que ya sabe, claro. Pasaré la total. Entonces se cansa y se va, ¿cachai? Sí, se va. Y luego lo que vuelve a mostrar, vuelve, así de simple. ¿Modelo? Sí. Sí, y aquí tenemos otra, claro, aquí tenemos otra alternativa, por ejemplo, en estos días de lluvia, que es esta chaquetita, ¿ya? Una chaquetita impermeable, que tiene chiporro, que sirve para la lluvia, y evita que pase la humedad también a la mascota. Apéstamelo un poquito. Y es fácil de colocar. Oye, pero espérate, no, está súper bueno. Lo que hablábamos, que es ajustable, que es cómoda, que el animalito se puede. Sí, porrito. Entonces se acostumbran más a igorrito. Qué rico. Se pueden utilizar algunos zapatitos también en esta temporada con lluvia o con nieve, cuando lo sacan, hay zapatitos. Hay algunas mascotas que no la toleran muy bien, pero hay algunos que se acostumbran bien al manejo del zapatito. Hay que acostumbrarlos desde cachorritos. En la mayoría de los casos, hay otros que no, como en el caso de Nili, por ejemplo, que fue rescatada. Claro. Pero ella se habituó al usar ropita. Sí, porque va en la tutora también en que incentiva el tema del chalequito, en hacerlo constantemente. Doctora, y bueno, ¿tenemos que tener en consideración la edad de los perritos o no? O sea, mientras más edad, abrigarlos más o no. ¿Es importante tener en consideración la cantidad de años que tiene? Sí, mira, ¿cuándo es importante el tema de la edad? Por ejemplo, más para los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, una mascota longeva principalmente tiene más daño en músculo esquelético, tiene menor masa muscular, tiene más dolor en la articulación. Entonces, obviamente, si sale, por ejemplo, en una temperatura que esté muy baja, le va a afectar. A los huesitos le va a doler, va a querer estar más acostadito, más postrado. Entonces, la idea de incentivar la salida. ¿Tienes otro chalequito que también trajiste? Tengo otro chalequito, sí. Otro chalequito que... Para que vayan viendo modelos. Oye, pero espérate, es que es muy top. Ya, claro. Demasiado. Que es cómodo. Se ve que es un cuellito, pero es amplio, es cómodo. Y en las patitas de abajo también tiene como unos suspensores. Exacto, y aquí esto es para que no se le corra la capita y quede más cómoda y se coloca en las patitas de atrás. De atrás. No tiene que ser apretado, ¿no? No tiene que ser apretado. Por un lado un poquito para que pueda hacer libertad. No, si no se incomodan y al final están todo el rato tratando de sacarse el chaleco. Es muy incómodo. Generalmente pasa que cuando son perritos que están dentro de la casa, están calentitos, abrigaditos, tapaditos, acostaditos, todo bien. Pero cuando tienen perros en el jardín o en el patio, muchas veces se olvidan. Se olvidan que también sufren frío, que la humedad, que les puede doler lo que tú nos decías, las articulaciones. Sí. Y los dejan. Exacto. Y muchas veces incluso con chaleco. Incluso con chaleco. De hecho, no es recomendable dejar tampoco el chaleco puesto siempre. Claro. Ya, porque nos pasa que de repente llegan tutores en temporada de primavera, ya que estuvieron cuatro meses con chaleco. Se le saca el chaleco y es una mota de pelo. Se coloca irritación. Después la piel puede causar picazón. Ya, entonces no es bueno. Solamente esporádico cuando va a salir acostumbrar a la mascota a eso. Cosa que se aclimate dentro del ambiente. Oye, ¿le gustan los brazos a la Milie o no? Sí. ¿Se lo toma en brazo? ¿Ya va a tomar en brazo? A ver. Venga, ¿para qué? Ah, que hay un premio. Muy tranquilita. No, ya. Sí. Es muy bella. Yo creo que ella está aquí. Yo creo que ella está aquí. Obvio, obvio. Aquí está la Milie. Ya. Vamos a darle un premio. Le vamos a darle un premio. Claro que sí. Se lo merece, ¿cierto? Se lo merece por venir. La sacaron temprano. Sí. Con la lluvia, el viento. Terrible, Milie. ¿Qué vamos a hacer? Joana, ¿y qué sucede con el tema de las duchas o de los baños, mejor dicho, a los perritos que muchas personas lo hacen regularmente, ¿cierto? Pero también cuando hace frío hay más riesgo de que se enfermen. Claro, es mejor hacer la temporada más larga, o sea, bañarlos más o menos cada tres meses o llevarlo a peluquería. No es tan recomendable estarlos bañando semanalmente. Ah, ¿ya? Sí, sí. Aunque se les seque bien el pelaje. Sí, siempre hay que tener la precaución de que si se va a bañar, sea en un ambiente cálido, temperar primero el baño, por ejemplo, bañarlo con agüita calentita, secarlos bien después con el secador, no tan directo, pero sí es recomendable. Joana, ¿qué es lo que usualmente hacemos con nuestras mascotas, con perritos y no está bien? O sea, como que lo que siempre hacemos y caemos ahí en error. Normalmente, por ejemplo, mascotitas que están dentro de la casa, que duermen, por ejemplo, nosotros en la cama y los tutores tienden, por ejemplo, a abrir la terraza, a dejarla abierta en la noche, por ejemplo, para que salgan a hacer sus necesidades o le tienen el pastito afuera. Ya, entonces, eso no es muy recomendable porque están calentitos dentro de la casa, salen en la madrugada, entonces ese cambio brusco puede generar algún signo respiratorio. Lo ideal es que busquen dentro de la casa un lugar, la loja, el baño, ambientar, para que puedan hacer sus necesidades ahí o controlar sus paseos durante el día para que puedan hacer afuera cuando tengan el paseo. Muy claro, y hablando de paseos, un día como hoy, lluvioso, si no tienen los zapatitos, los sacan a caminar, puede que incluso con chalequitos, con chaquetita para la lluvia, pero las patas se mojan y vuelven y eso también puede enfermarlos. Sí, se puede limpiar primero una toallita húmeda, ¿cierto?, hipoalergénica y después se puede ocupar el secador para secarlas un poco las patitas para que no queden húmedas. Bueno, hemos revisado algunas recomendaciones, ¿verdad?, pero me gustaría, me encantaría si nos puedas ayudar a contar la historia de esta hermosa, pues. Dijiste que había sido rescatada, están ahí los papás, ¿cierto? Sí, fue rescatada, aquí está, sí, está Fernanda, la Mili llegó como paciente a nosotros, a nuestra familia, claro, de Mike Conampert, que es la clínica. Ahí nosotros la conocimos como paciente, había tenido, claro, una historia un poco complicada, tuvo algunas cirugías mandibulares. Viviendo en la calle. Exacto, sí, sí, la doctora acá Fernanda, sí, ella la resató y la verdad que se formó parte de nuestra familia Mike Conampert, igual que Fernanda, hasta el día de hoy, pero ahora está súper bien, contenta, recibe mucho amor, después de todo lo que pasó. Sí, se nota cuando uno ve a un perrito feliz, un perrito que recibe cariño versus un perro asustado, un perro nervioso. Y ahora la invitan a la tele. Ahora es modelo. Sí, es como cenicienta. Claro. Y para la gente que quiera ayudar a los perritos que están en la calle, que no tienen dueño, probablemente sí, pero dueños irresponsables, en un día como hoy, por ejemplo, un día de lluvia, ¿qué se puede hacer? Si no los pueden hacer ingresar, por ejemplo, a una casa o un edificio. Mira, quizás por el momento, en la noche, dejarlos quizás ambientar al patio, la noche, para que puedan pasar la noche, que es donde es más crudo la temporada de invierno. Hay algunos centros de rescate también que ayudan como albergue también al tener algunos perritos rescatados, que también sirve para esa ocasión. Es difícil igual, yo entiendo que decirle, claro, tráiganse todos los animalitos para acá, es súper complicado, pero mientras, bueno, si es que alguien puede, también es una... Exacto, sí, siempre la posibilidad de que quien pueda ayudarlo, lo haga. Claro que sí. Totalmente. Y hay que tener algún tipo de alimentación especial, digamos, como para protegerlos de los resfríos o de las enfermedades causadas por las bajas temperaturas. Mira, más que alimentación, es seguir su plan de vacunación, por ejemplo, ya que eso tiene que... Es muy importante porque en felinos, por ejemplo, está la triple felina, que es una vacuna que combate un cuadro respiratorio importante. Y en el caso de los perritos está la óctuple, ya que es una vacuna que comienza desde cachorro y después comienza anual. Y la vacuna KC, ya que es importante también, que es contra la tráqueo bronquitis canina. Ya es una enfermedad que se conoce como tos de las perreras, provoca mucha tos convulsiva, ya, y es muy contagiosa entre perritos. Y conocidísimo. O sea, uno ve perritos tosiendo, o sea, es típica. Exacto. Entonces se da mucho en perritos que están hacinados, en guarderías también, pero en mascotitas que tenemos dentro de la casa también es importante colocarla, porque salen igual de paseo, sociabilizan con otros perritos. Entonces, una tos que tenga otro perrito puede hacer que la gente viral quede circulando y lo adquiera. Bueno, y generalmente lo que hace uno adquiere un perrito, de la manera que sea, y le ponen una vacuna, la vacuna, digamos, y ahí se olvida hasta nunca más. Y eso está mal, ¿no? Claro, por eso la alimentación es resguardar el plan de vacunación, tener algunos cuidados que hablábamos, por ejemplo, de la calefacción. Si vamos a sacar a la mascota al paseo, hay que cortar la calefacción 30, 40 minutitos antes para que no haya un cambio brusco también al momento de salir. Ya la calefacción ideal, que en el ambiente esté entre 18 a 22 grados más o menos, no más que eso, sino como les comentaba, el exceso puede provocar resequedad en el ambiente, baja la humedad, provoca deshidratación en los mascotas. Es importante tenerle agüita libre siempre, ya constantemente dentro de la casa para que estén incentivando la ingesta del agüita. Hay varios tips, ¿no? Hay varios tips. Ahora, yo quería hacer una comparativa. Antiguamente, el perrito de casa, hasta el gatito, era bien dejadito de lado. Era el que se quedaba en el patio, le da la comida como sin cariño. O sea, ahí está la comida, ¿no? Total es un perro, ¿no? Sí. Y hoy, bajo tu punto de vista, ¿no? Y que tú estás metida en esto, inserta en este mundo, ¿hemos ido cambiando esa visión, o no? Sí, totalmente. ¿Tenemos una responsabilidad mayor? Yo creo que sí. Se ha dado desde que yo ya soy veterinaria, más o menos de 15 años, la cultura que había antes con el cuidado animal ha ido cambiando y mejorando mucho. Hay mucho más ayuda también para los animalitos, más fundaciones también, y la gente está más consciente en el cuidado animal. Lo están viendo más como parte de la familia. Sí, como sociedad. Incluso hay mucha gente joven que no tiene hijos y que tiene mascota. O sea, es lo que nosotros vemos normalmente en la clínica. Claro. Muchos tutores prefieren tener una mascotita. Y como sociedad también, el otro día entré a una tienda de ropa y escuchaba que conversaban, porque tenían un perrito ahí adentro, y decían, hoy en día, si no te adaptas, si no te vuelves pet friendly, te quedas atrás. Es verdad. Casi todos los restaurantes, tiendas. De hecho, eso te iba a comentar, hay muchos restaurantes, cafeterías, que podemos ir con nuestras mascotas. O sea, sí, ha cambiado mucho. ¿Cierto? Hay excepciones, sí. O sea, falta mucho. Falta todavía. Falta muchísimo. Falta todavía en tenencia responsable, pero es lo que tratamos de hacer diaria, de educar, de educar a la gente, a los niños, con el cuidado de las mascotas. Y la tenencia responsable. Y la tenencia responsable. ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos hoy en día, con las bajas temperaturas, a qué enfermedades son proclibles, proquilibes los perritos o los gatitos? Pues, como estábamos hablando, la enfermedad principal que es en esta temporada de invierno es la tracheobronquitis, es la tos de las perreras. Ya esa enfermedad provoca hasta tos seca. Ya tos seca, convulsiva, que a veces lo imposibilita para poder comer bien, tomar agüita. Entonces, ahí hay que ir a la clínica, hay que ver al veterinario, ya porque necesita una terapia, por lo menos de 10, 15 días, que puede durar este cuadro viral. Y es tan popular que la gente, la verdad, que ni esa torre de perros. Sí, exacto. Sí, porque es muy popular. Sí, es súper común. Y lo bueno es que es fácil de identificar. O sea, el tutor puede darse cuenta fácilmente de que la mascota está con tos. Y hay cambios bruscos también de temperatura, por ejemplo, como hablábamos, de pasar de mucho calor a frío, puede provocar síntomas parecidos a un resfriado común en nosotros. Estornudos, por ejemplo, secreciones cerosas, y eso también amerita que pueda ser atendido a un veterinario. Pueden estar desganados también, como uno mismo. Bueno, el invierno de por sí es muy parecido a nosotros. Si nosotros no incentivamos el ejercicio en la mascota, la mascota tiende a estar en stand-by. O sea, estar calentito, acostado dentro de la casa. Y no es la idea. La idea es motivarlo igual a hacer el ejercicio, a que tenga sus salidas igual cuando corresponde en un horario, ojalá entre las 12, 4 de la tarde, que es donde hay más luz solar dentro del invierno. Eso ayuda también que tome un poquito de luz solar y que incentive la inmunidad, que ayude para el sistema músculo-esquelético. Dejarle un espacio, si es que dejarle un espacio cerca a la ventana donde a algún horario le llegue el sol. También. Un espacio cómodo como esta almohadita, entonces para que se eche aire, le llegue el solcito. También súper favorable. O sea, todo lo que podamos incentivar a que reciba igual luz solar dentro de lo que se puede en el invierno, Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Y un tiempito para regalonear también. Sí, también. Obvio, obvio. Mira, está preciosa aquí. Sí, porque tienen también a comer más. O sea, igual que nosotros. ¿Tienen a comer más? Claro, claro. También hay más ansiedad porque están más dentro de la casa, están más en descanso, entonces están comiendo más y la persona le va echando, le va echando, entonces también tienen tendencia a subir de peso. Ah, ¿en serio? Ah, como uno. Exactamente, sí. Muy parecido. Independiente del tamaño del perrito, ¿cuántas veces es bueno llenarle la comida? O depende de la raza. Sí. ¿De qué depende? La verdad, los requerimientos son de varios factores. Sí, de varios factores. Desde el tamaño de la mascota, la etapa, si es cachorro, si es adulto, si es senior, ya tienen distintos requerimientos o si tienen alguna patología de base también. O sea, es súper bueno que llevar al perrito o la perrita a un veterinario lo evalúa, ¿cierto? De qué raza es o de qué tamaño. Y que le dé la indicación porque pasa mucho que uno le va llenando. Vamos llenándole el plato. Y pasa más cuando hay trabajo online, por ejemplo. Que tú estás ahí y estás viendo ahí porque la mascota come más cuando uno está. Cuando se está picoteando, uno tiende a estarle echando. Exacto. Y eso no es bueno. ¿Te amo? Sí, ¿ah? Sí. Oye, tenemos una relación. Mili. Mili y yo tenemos algo. Sí. Tenemos algo. Aunque la obliga a venir, la agarré yo y la tomé. Bueno, pero le gustó. Se acostumbra. Pero luego sí. Se quedó. Muy linda. Y Johanna, ¿qué pasa con los perritos? Mira, me la oyentaste. Ay, sí. ¿Para qué hablo? Ahora disimula, ¿no? No, no, no. No me gusta. No me gusta. Sí, sí, sí. Johanna, ¿qué pasa con los perritos que no quieren salir? Porque igual son regalones y les gusta estar acostaditos y calentitos. Y hay algunos que uno le dice vamos y se ponen felices, pero hay otros que no, que quieren seguir, sobre todo cuando hace frío, que quieren seguir ahí. Mira, la mayoría debiera querer salir. Ajá. Si es que tú le incentivas la rutina siempre, debiera querer salir. Ya. Porque la mascota es muy de rutina. O sea, si tú le acostumbras a cierto horario en la salida, se va a acostumbrar a ese horario. Sí. Ya, entonces, eso es lo que uno como tutor tiene que tener de esa responsabilidad, de seguir con esa rutina. Si no se puede, como les decía, instaurar dentro del hogar algunos sitios que puedan incentivar. O en el caso de los felinos, incentivarlos con más juegos, con rascadores, para que puedan saltar y tengan más movilidad. Que estén activos. Que estén activos. Porque el felino también tiene mucha tendencia a subir de peso. Sí. Díganme a mí, dímelo a mí. Sí, y no salen a pasear con los perritos. Genes felinos. Entonces hay que, claro, entonces hay que incentivar mucho más el juego. Oye, Yona, tú nos trajiste unos chalequitos y quería preguntar, bueno, ¿lo trajiste de muestra o ustedes también pueden hacer la venta de estos chalequitos? Mira, la verdad, nuestra clínica está más orientada a los médicos. Ah, ya, ya. Ya, nosotros contamos con hospitalización 24 horas, servicio de urgencia. Tenemos también parte de Pet Shop y a donde se encuentran igual algunas cositas. Sí, pueden encontrar algunas cositas. Pero más que nada, se los queríamos mostrar para que la gente conozca algunos tipos de chalequitos que son cómodos, que son suaves, que no provocan irritación. O sea, yo soy perro, ¿me pongo eso? Sí, eso está. Seguro. Sí, yo ahora me pondría eso. A veces lo voy a poner grande. Está tan lindo. Y tiene bolsillos. Tiene bolsillos. Para que lleve sus bolsitas. No, no te puedo creer. Oye, y verá. Ah, guau, guau. Dale, dale. No, quería preguntarte por los premios que uno encuentra, ¿cierto? Como que, no sé, huesitos, algunas cositas así. Para educarlos, pero también por regalonearlos, nada más. ¿Qué tan recomendables son? Cada cuánto hay que darles. Bueno, es recomendable, como dices tú, como premio. O sea, tiene que ser después de una tarea que tú le estás dando, le estás enseñando algo, alguna rutina para acostumbrarle a orinar en algún lugar, por ejemplo. Ya, y también se puede dentro del día, pero controlado. Lo ideal es no más de tres, por lo menos, durante el día y tienen que ser premios que sean certificados, que sean de buena calidad. O sea, que igual tengan un control dietario con el veterinario. Oye, porque hay demasiado. Yo tengo un premio para mi gato, que es esa barra, ¿cómo se llama? ¿Como churo? Sí, le encantan. Le encantan, me encantan. ¿qué pasó? Que una vez mi gato es solo indoor, no sale. Entonces, salió y no lo podíamos entrar. Entonces, sacamos un churo y entró. Pero ahora quiere salir, pero quiere salir ¿para qué? Para que lo haga entrar. Eso es inteligente. Bueno, con eso de ellos se adecúen a la rutina. Claro, no hay que hacerlo siempre. No hay que hacerlo siempre. Sí, bueno, el churo también es una de las marcas que nosotros manejamos. La utilizamos también en felinos en las consultas también para picar las vacunas, para poder manipularlos mejor, porque sí le encanta. Yo estoy a punto de probarlo. Me escucho que les gusta mucho. ¿Qué tan bueno? El felino es chiquilloso son los sabores. Sí. Es verdad, son más, ¿no? Y hablando de lo inteligentes que son, que ahora trata de salir, no, los felinos y los perros también, bueno, los animales en general, ¿no? ¿Cómo nos manipulan también? Recientemente salió un estudio que demostraba que muchas veces los perros fingen enfermedades para que les demos más atención. Es cierto. Y es cierto. ¿Y quién no? ¿Quién no? Pero sí. Que se le dice de pecado que se le dice la primera piedra. Yo igual, sí, me duele mucho la cabeza. No ha pasado mucho, por ejemplo, con pacientes que llegan después de un cambio de casa, por ejemplo. Ya. Un cambio, generalmente la ansiedad por separación, son factores que influyen en que la mascota demuestre una enfermedad, en que la llegan a consulta porque, pucha, no quiere comer, está decaído, no quiere tomar agüita y esos son factores que se pueden controlar más en la casa, que están relacionados al ambiente, aquí llegó otra mascota, por ejemplo, a la casa, ya. Esos son como factores que influyen en que ellos sí puedan demostrar una manipulación. Yo tenía un perro que cojeaba. Ya, ya. Y yo estaba la consulta y nada. ¿Qué pasó? No, nada. Se olvidaba y luego... Y después se volvió a bailar el perro. Oye, vamos a revisar la página web de Michael & Pet para que podamos revisar todo, absolutamente todo, y una vez ustedes pueden ofrecer ahí. Ya nos había adelantado algo, ¿cierto? Sí, mira, bueno, esa es nuestra clínica 24 horas. ¡Qué hermosa! Muy bonita. Bueno, con tal es que la recepción es súper amplia, tenemos sectorizado lo que es canino con felino. Ya. Ah, qué bueno. Felino, claro, tiene un lugar, un estante para que los tutores puedan dejar sus caniles en alto, para que no tengan contacto visual con los perritos, no se estresen, por ejemplo. Ahí está nuestro pabellón que es bien amplio, ya realizamos todo tipo de cirugía, de tejido blando, traumatológica, tenemos equipo de rayo, eco, hospital también dividido que es súper bueno, ya que también están los caninos muy apartados de los felinos. Felino es totalmente otra especie, singular. Eso es bueno. Entonces, es muy bueno mantenerlos en un ambiente separado. Sí, sí, sí. Aunque cuando llevan un tiempo juntos compatibilizan súper bien. Sí, claro. Sí, pero cuando ya los sacas de un lugar, imagínate, hospitalizarse, ya está en sí estresado porque se siente mal, entonces combinarlo con un canino es peor, peor. A veces se puede exacerbar la enfermedad. ¿Y cómo es ese convenio para empresas? Sí, mira, bueno, nuestra... Bonitima. Ayer nos podría ayudar un poco más en eso, pero claro, tenemos algunos convenios para las empresas en servicios, por ejemplo, en descuentos, en consultas, en exámenes, ya, entonces, súper mal. El representante legal de las empresas puede comunicarse directo ahí para que le expliquen todo, todo y cómo poder ayudar a sus empleadores, ¿cierto? A tener buenos descuentos. Porque a veces cuesta, sobre todo, para servicios de hospitalización o algunos exámenes, tener como las lucas de una, cuesta. Entonces, estos beneficios de convenio sirven mucho para eso, para que la gente pueda tener una alternativa. Muy bien. ¿Y dónde se encuentran físicamente? Mira, estamos en la comuna de San Miguel, ya en Chiloé, 3566. Ya, esa es nuestra clínica 24 horas y tenemos una sucursal también en Santiago Centro, que me gustaría mencionarla porque es el lugar donde yo empecé con mi marido. Ah, ya, perfecto. De ahí surgimos a la de San Miguel y esa está en General Baqueano 793. Perfecto. Es una consulta más pequeña, pero sí tiene también, hacemos cirugía, servicio peluquería, ya pecho, farmacia. Así que también pueden encontrar en Santiago Centro los mismos servicios y los hospitalizados se van a la clínica 24 horas. Las dejamos para allá. Várense rápidamente a la página web myconandpets.cl y ahora revisamos el Instagram que es myconandpets.santiago. Ahí hay harta información también, ¿eh? Sí, sí, mira, nosotros lo bueno es que hemos tratado en redes sociales mucha información, tips para mascotas, ya sea en el verano, en el invierno, ya algunas patologías, ya, así que pueden encontrar harta variedad en información también educativa, que eso es importante. Nuestros productos, hoy también tenemos parte de Pest Shop, también hacemos muchas conferencias con los médicos que trabajan con nosotros en el cual nos van contando cierta experiencia. Para despejar dudas también. Exacto. Problemas dentales que es tan frecuente. Tenemos también nosotros ahí, bueno, yo justamente hablando de cuidado de tus mascotas. una nueva emoción. Saber que Mique, píchame lo de, píchame lo del, ¿cómo se llama la película? De los, de los, intensamente, el que está revisando el Instagram. ¿Ah? Saber que mi mascota está bien. saber que mi mascota está bien. Esa es la nueva emoción, saber que mi mascota está bien. Y eso queremos todos los que amamos a nuestras mascotas. Que estén bien, que estén sanos. Que estén sanos. Y felices, así que todos invitadísimos a que nos conozcan, a que vayan a nuestra página, vayan a la clínica, tenemos un servicio de atención bueno, somos mucho, mi empresa es familiar, es de mi hermano, mi papá, de mi esposo, así que tenemos mucha calidad en atención. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Súper bueno. Joana, muchísimas gracias porque te vaya muy bien. Por recibirnos. Nos despedimos también de la Mili. No, déjela ahí nomás. La modelo oficial nos hace así de lejos. Mira, qué linda. Hermosa. Muchísimas gracias por traerla también. Y a ustedes, ya saben, usted que está con alguna mascota para que vaya a visitarlos. Nos puede visitar o agendar, se puede agendar online incluso también para tomar una cita, tenemos especialistas, ya, así que todo lo que necesitan. myconanpets.cl en su página web. Y Mike Conan, quiero decirle que era por mi perrito que se llamaba Conan, 18 años y vivió. 18 años estuvo contigo. 18 años. Y él se fue y vinieron a esta oportunidad y se creó Mike Conan. Mira. Es que son lo más maravilloso. Él merece una atención. Sí, claro, claro. Felicidades. Bueno, gracias, muchísimas gracias porque además es muy importante que tengamos en cuenta que necesitan todos estos cuidados en estos días fríos. Nosotros nos despedimos. Yanka, ¿tú te vas? Me voy, me pongo mi chaqueta. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Nos volvemos a encontrarte en cuidado. Sí, a cuidarse. A cuidarse mucho. Bueno, tu conexión matinal continúa hasta la una de la tarde, por supuesto, como siempre. Yo regreso el lunes hasta las ocho de la mañana. Me pongo mi chaqueta, me voy con la mili porque la invité ya. Porque te amo. La invité a comer tres peletes. Me voy y nada, vamos a las pausas. De regreso hay mucho más. Vamos a tener de todo. Quédense con nosotros hasta la una. Esto es tu conexión, imagínate. No.